Mi nombre es Rosa Janet García, soy la actual coordinadora de la oficina del CISBEN Facatatival. El día de hoy quiero hacerles unas aclaraciones y apreciaciones de qué es el CISBEN. El CISBEN es el sistema que permite hacer la focalización de las personas para acceder a los diferentes programas sociales. La oficina del CISBEN es una intermediaria ante el DNP para realizar los procedimientos y procesos que la gente de Facatativá necesita para ser clasificados. Recordemos que el CISBEN Facatativá no otorga subsidios. Nosotros no clasificamos a las personas. Nosotros realizamos un proceso de focalización a través de las encuestas que se realizan en la casa. Decirles también que es muy importante si hay alguna queja, algún reclamo. Existen los canales a nivel nacional a través del DNP, quejas y reclamos, que lo pueden hacer cualquier ciudadano. Recuerden que cualquier queja la tienen que presentar sustentada con pruebas para que tenga un proceso de verificación y de actualización a través de las fichas que hace la oficina del DNP. Recordarles que la oficina está presta a atender todos sus trámites. Nosotros realizamos un proceso de captura de información a través de los DMC basado en la información que el usuario da bajo la gravedad de juramento. Nosotros no somos los que realizamos un proceso de clasificación. La información se remite al DNP que basado en unos procesos de identificación y variables son los que determinan la clasificación que tienen las personas. Recordemos que existe una diferencia entre la clasificación que venía del CISBEN 3 a la clasificación del CISBEN 4. Actualmente el CISBEN 4 identifica a las personas basadas en la capacidad de generación de ingresos de ese hogar. El CISBEN anterior determinaba solo algunas variables. El CISBEN actualmente determina muchas variables que se enfocan a través de las encuestas que se realizan en casa y es el procedimiento que se envía a Bogotá y realizan un proceso de clasificación basado en esas condiciones. Los invitamos a realizar su proceso de cisminización en la oficina de Facatativá. Recuerden, estamos en la Casa de la Cultura. Tenemos un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Recuerden, estamos para informarles, aclarar sus dudas y realizar los procesos de acuerdo a los lineamientos que nos da el DNP, la normatividad que pueden ustedes consultar. ¡Gracias!